¡Hola chicos! Quería contarles qué está pasando en mi vida. Así que como les conté la vez pasada, estoy viviendo en Newcrest, en la casa de mi mamá, mientras que todo se arregla en la universidad. Y mi mamá está trabajando muchísimo, saben que es una actriz y pues se ha convertido en una gran estrella. Y está súper, súper ocupada. Pero hoy regresa después de tres semanas. Estoy muy emocionada en verla. Y Pong Boy también está en Newcrest, pero no me ha escrito ni nada. Bueno, creo que mientras que espero que mamá venga, voy a hacer unos cuantos ejercicios. He estado muy aburrida porque no conozco a nadie aquí. Bueno, vamos a hacer unos cuantos ejercicios para distraerlos. ¡Goli! ¡Ya llegué! ¿Goli? ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Aquí! ¡Haciendo ejercicios! ¡Hola! ¡Hola mamá! ¡Oh! ¡No te veo hace semanas! ¿Cómo estás? ¿Te gusta la nueva casa? Sí, está muy bonita. Y mañana tengo un gran evento con el Front Bar a Roja. Quiero que me acompañes, quiero que todos te conozcan. Mamá, ¿sabes que a mí no me gustan esas cosas y prefiero estar detrás de cámaras? No es mi estilo, ¿sabes? Vamos, van a haber muchas celebridades y la vamos a pasar súper bien. Ah, no lo sé. Prefiero pasar tiempo contigo, solo tú y yo. Goli, ¿sabes cuánto he trabajado para tener esa posición? Desde que eras bebé, estaba tratando de ser actriz y ahora finalmente he llegado a la fama y quiero que seas parte de todo esto. Es un nuevo mundo. Pero entiendo si no quieres. Pero a lo mejor cambiarás de opinión. Gracias, mamá. Despierta, despierta. Tenemos mucho que hacer. Mamá, es muy temprano y está lloviendo. ¿En serio? Sí, hay un festival aquí en Newcrest. Tenemos que verlo. Así que cámbiate. Solo tengo unas cuantas horas para pasar contigo antes de que me vaya al evento. Ok, me cambio. ¿Has cambiado de opinión? ¿Quieres ir conmigo al evento? No, aún no. Pero vamos al festival. Suena divertido. Ok. El festival fue muy interesante. Había muchos vendedores con cosas extrañas como, no sé, rocas o piedras preciosas. Y fue la primera vez que me di cuenta que mi mamá es famosa. La gente empezó a hablar con ella, le pedían fotos, todos estaban muy emocionados de verlas. Y me di cuenta también que la gente de Newcrest es un poco extraña. Había alguien durmiendo en el suelo. Sí, durmiendo en el suelo. No sé, me tendría que acostumbrar a esa nueva vida. Y eso no fue todo. Luego fuimos a tomar un café a Starbucks y había paparalté afuera. Le tomaron como 200 fotos a mi mamá. ¿Cuántas fotos necesitas de una persona parada en Starbucks? No lo sé. Y yo solo quería tener un día con mi mamá, pero no es su culpa. Tendré que acostumbrar a esa nueva vida de mi mamá. Y le pedían autógrafos y todo. Estoy orgullosa de ella. Pero cuando entramos a la cafetería fue aún más raro. La gente saltaba y un chico se desmayó dos veces. Sí, no solo una vez, pero dos. Es algo que va a ser un poco raro acostumbrarme. Ahí lo ven. Ese chico de cachaqueta verde se desmayó dos veces. Pero mi mamá está dulce con todos. ¿Qué voy a hacer? Espero que la próxima podamos pasar más tiempo juntas. ¿Espera? Ese es Punkboy. ¿Qué hace aquí? Voy a ir a saludarlo. Hola, Punkboy. Goel encontró a un amigo. Es el pequeño Punkboy, no lo puedo creer. Por favor, ya no más fotos. Gracias. ¿Qué haces aquí? Te dije que estaba en Newcrest. Es verdad. Tu mamá es toda una celebridad. Sí. Es un poco extraño, pero estoy feliz por ella. Es lo que siempre quiso. Ser una gran actriz. Me imagino que también gana mucho dinero. Bueno, me tengo que ir. Te veo luego. ¡Punkboy! No te veas desde que eras un bebé en pañal. Hola. Gusto en verlas. Vale. Pues si esa señora que para de tomarme fotos, no quiero estar en las revistas como la niña adoptada. Oh, por favor. Es suficiente. Ya no más fotos. Gracias. Y estás hablando con Punkboy. Era tu mejor amigo. Él te amaba. Ay, sí, mamá. Eso fue cuando éramos niños. Ahora él es... Ha cambiado mucho. Bueno, creo que debería salir con él. Pregúntale si quiere ir a pasear o a comer algo. Es bueno tener un amigo aquí en Newcrest. Pero vámonos antes que le rompa la cámara a ese paparazzi. Quiero que me para de tomar fotos. Oh. Ay, mamá. Vamos. Por favor, no me eches demasiado rubor. Que tengo que verme perfecta para las fotos de la red carpet. Gracias. Mamá, te ves increíble. Me encanta tu nuevo cabello. Gracias. ¿Has cambiado de opinión? ¿Quieres acompañarme? No lo creo. Vamos, Goldie. Es tu gran día. Quiero que tú lo disfrutes. Tengo muchos vestidos para que te pongas. Acompáñame. Mamá, ¿y si me caigo con tacones? ¿Haría todo? No, sería el burlo de Hollywood. No, gracias. Promete que cambias de opinión. La próxima me acompañas. Lo pensaré. Ahora divierte. Creo que voy a escuchar a mi mamá. Ay, le voy a pedir a Pangboy que vaya a jugar bowling conmigo. ¿Oh? Dijo que sí. Al comienzo estaba todo un poco extraño. Él es muy callado y no me hablaba. Y bueno, yo también. En realidad, no sé. Creo que estaba un poco nerviosa. Pero por algún motivo, me siento muy nerviosa cuando estoy a su lado. Ay, y tampoco soy muy buena en bowling. Pero poco a poco, empezamos a romper el hielo y la pasamos súper bien. Él es tan apuesto y tan diferente a todos los chicos. Y tampoco sabe jugar bowling. Pero no sé. No estoy segura si le gusto. Y ¡Woo! Eso fue de suerte. Hice un strike. Bueno, casi. Espero que en este tiempo que estoy en Newcrest, yo y Pangboy podamos conocernos un poco mejor. Al final, éramos mejores amigos de pequeños, pero los dos hemos cambiado muchísimo. No sé. Y por primera vez, creo que nunca me he sentido así por otro chico.